Y ayer nos encontrábamos con una ciudad que estaba inundada de basura y nos enteramos todos de un conflicto que escaló a lo largo del día, que tiene que ver con la recolección de basura, pero esencialmente con un contrato de acarreo de autos mal estacionados, algo por lo que los porteños se suelen quejar muchísimo por los altísimos costos que tiene para los infractores ese servicio, pero también para la ciudad, tenía este contrato un muy alto costo, estaba perjudicado a tres empresas que a su vez, y acá está la conexión del conflicto, o al menos la conexión que se hace desde el gobierno porteño, a su vez son las empresas que participan del negocio de la recolección de basura, vinculadas obviamente al gremio de camioneros. Este contrato era por unos 2.900 millones de dólares, estaba perjudicada y la decisión del gobierno de la ciudad fue no avanzar, porque dice la ciudad que lo puede llevar adelante por la mitad del costo y además que el contrato que venía de la gestión anterior no lo consideró el gobierno actual poco transparente o poco claro, mejor dicho, esos fueron los términos que se utilizaron, conflicto que obviamente se cruzó y que terminó en un apriete, según definió el jefe de gobierno porteño, así lo considero, la decisión de no recolectar la basura durante toda la jornada de ayer. Escuchamos qué decía ayer en declaraciones televisivas. 30% de las rutas muy sucias, yo creo que camioneros cometió un error, que es pensar que una decisión que estábamos tomando respecto a una licitación que para mí es insostenible, que es la de acarreo, y a mí me parece que está bien revisar las cosas que hemos hecho, avisé... ¿Revisar es solo dar de baja o avanzar en otro sentido también? No, darla de baja, porque al darla de baja, o sea, al no adjudicarla hubo una preadjudicación, para mí medio forzada, casi el mismo día que yo asumía. Quedó preadjudicada, con lo cual no teníamos una urgencia de tomar decisiones, estuvimos analizando el contrato, el pliego, hablando con las empresas más de una vez, tratando de encontrar un acuerdo, y la verdad que para mí el contrato es insostenible, y déjenme que dé dos o tres datos. Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Por esta nueva licitación, si yo quisiera recuperar lo que le hubiera costado a la ciudad, te tendría que cobrar cada acarreo 181 mil 250 pesos. Mata a la gente. Pero más allá de que me mata a la gente, siete veces más. Sí, sí, sí. O sea, por el mismo servicio. Un delirio. Un delirio. ...que va a dar de baja ese proceso, esa licitación, esa preadjudicación. Pero en el trasfondo está esto, ¿no? ¿Cuánto pagan los porteños por el servicio de acarreo? No hablemos la multa del mal estacionamiento que corresponde, sino también lo costoso que fue el acarreo, 25 mil pesos hoy suena relativamente accesible. Los 180 mil, los 187 mil que mencionaba el jefe de gobierno porteño, ya es otro asunto muchísimo, muchísimo más serio. Vamos a ver cómo está funcionando ahora precisamente este servicio de acarreo. Está Lina Ramírez en una playa de acarreo. Muy buenos días, Lina. Buen día, equipo. Bueno, Tacuaría, el 1200, es esta playa de acarreo que funciona con total normalidad después de la noticia del día de ayer del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. El conflicto es tal cual, como lo comentás vos, ¿no? Le sacan esta concesión entonces a estas empresas privadas de acarreo y continúa la ciudad trabajando con este servicio que funciona de la misma forma hace varios años, ¿no? La persona se acerca a este lugar, se encuentra, ¿no? Con primero la asistencia personal, por este acceso peatonal, pasa a la zona de atención al público, entrega la documentación, que es la cédula verde, el seguro, la licencia de conducir. Luego paga el servicio de acarreo, que es este monto que decía Jorge Macri, ¿no? 25 mil pesos, pero además de esos 25 mil pesos, si vos el auto lo dejaste acá 12 horas, tienes que pagar 4 mil 500 pesos cada 12 horas de estacionamiento, ¿no? Por tener el auto acá. Así que probablemente el monto se puede extender un poco más y después, finalmente, después de recibir el comprobante, ¿no? Por haber pagado esta inflexión que recibiste, retirás el vehículo de este lugar. Vos sabés que hace un rato nos acercamos a hablar un poco con la gente que estaba trabajando en este lugar, una playa de acarreo que está funcionando totalmente, con normalidad, sin ningún problema, y uno de ellos nos dijo, sí, recibimos la noticia, esto en off, ¿no? Una charla que tuvimos con un personal que trabaja acá. Dice, sí, recibimos la noticia, pero no sabemos cómo va a seguir esto de ahora en adelante, cómo van a ser las empresas, cómo va a ser el trabajo, si va a cambiar el presupuesto. Por lo pronto, el servicio de acarreo, más allá de esta noticia, ¿no?, la licitación de estos nuevos contratos que serían por los próximos 10 años, ¿no?, con una suma importante de dólares que tendría que desembolsar la ciudad a las empresas privadas, me dice, por lo pronto, más allá de esta noticia, el servicio de acarreo, tanto el costo como el funcionamiento continúa con total normalidad, no hay que ver qué pasa con el paso de los días, mientras que probablemente reaccionen estas empresas privadas que estaban compitiendo, ¿no?, en estas licitaciones. Bueno, sí, algo de esa reacción ya estuvimos viendo con la basura en la ciudad. Lina, lo que vos marcabas es también un poco el punto, ¿no?, en esas playas de acarreo y en ese servicio también trabaja muchísima gente. Sin mal no recuerdo, son 350 puestos de trabajo, y ahí es lo que el jefe de gobierno porteño también había dicho, yo me comprometo a mantener esos puestos de trabajo y aún así el gremio reacciona de esta manera con la basura. Bueno, todo parte de un conflicto que veremos cómo se desenvuelve en las próximas horas. Muchas gracias, Lina. En cualquier cosa, volvemos a vos. Y ahora lo que vamos a ver son imágenes que ayer indignaron a los porteños. Un camión de basura, a ver, mirá, no hace falta ni que te lo explique, mirá lo que es esa montaña de basura y el camión descargando la basura que llevaba, o sea, que ya estaba cargada, digamos, o sea, ya no solo era que no recolectaba, sino que descargaba. Esto pasó en la avenida de Belgrano, en plena avenida de Belgrano, descargando la basura. Bueno, obviamente esto generó el enojo de los vecinos. Se explicó después que el camión tenía dificultades, que estaba a punto de incendiarse, etcétera, pero el resultante y el video fue este en el marco de este tremendo conflicto. ¿Tenemos un móvil en el lugar? ¿Está Alan Zurita? Virginia, muy buena mañana. Aquí estamos, sí, en este momento, en la avenida Belgrano, al 3400, en la zona donde precisamente se registraron esas imágenes de ese camión, volcando la basura en pleno asfalto, exactamente. Algunos, bueno, pensaban que era una especie de vendetta, sí, por lo que había declarado el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en horas anteriores respecto de la baja de esta preadjudicación del acarreo del sistema de grúas, pero según la versión oficial, como bien decís, era que el camión estaba teniendo problemas. Lo cierto es que pasaron las horas, esa basura finalmente se recogió, pero como vemos en pantalla, todavía siguen estos vestigios de la medida de fuerza que se implementó desde el sábado por la tarde. No le llaman medida de fuerza a los trabajadores, dicen que están trabajando a reglamento, pero la realidad no se puede negar. La basura está totalmente desbordada aquí, en la avenida Belgrano, al 3400. Esto es frente al sanatorio Dupu y Tren, con lo mismo que veíamos también hace un ratito allí en la zona de Caballitos. La basura está totalmente tirada por cualquier parte, lo que tiene que ver con el container de basura totalmente abarrotado de no solamente material reciclable, sino también material en descomposición. Estamos hablando de alimentos, de verduras, aquí al lado o cerca, mejor dicho, en la esquina, hay un comercio de frutas y verduras, también una panadería, hay un supermercado, y lógicamente el material que no se utiliza se trae aquí, y ya llega un punto que es imposible de retener o de guardar en los espacios propios, con lo cual lo traen a esta zona, y ¿qué pasa? Lo que estamos viendo en pantalla, se acumula cucarachas, por ahora afortunadamente no vimos ninguna rata, que tampoco sería de sorprender si llegara a pasar eso, pero en los puntos que estamos viendo en la capital federal no vimos nada parecido. Sí, bueno, toda esta acumulación que se espera en las próximas horas, se termine de fitiquitar este asunto. El jefe del gobierno porteño ayer había dicho que un 70% de los containers habían sido vaciados, faltaba otro 30, que había negociaciones en el medio para solucionar este problema de forma definitiva, que él no se iba a dejar extorsionar o apretar por este tipo de medidas o acciones sindicales. Lo cierto es que todavía en algunos puntos de la capital federal, sigue la basura tirada, y esto con todos los problemas que puede llegar a traer, y el malestar, por supuesto, de los vecinos también, porque tienen que estar sorteando los distintos elementos que están arrojados, no solamente en parte de la calle, sino también en la vereda, Virginia. Alan, vos sabés que en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos se vio un trabajo más activo de los barrenderos. Los contenedores seguían llenos, tal como vos lo marcás, pero estas imágenes que estamos viendo ahora en algunas zonas de la ciudad se dejaron de ver. Y yo me acordaba del barrendero con el que pudimos hablar ayer. Vos no estás viendo que haya barrenderos ahora en la zona que estén juntando la basura para, como sea, acomodarla en el contenedor. Eso no se está viendo, por lo menos donde estás vos, en Belgrano, en la pedida de Belgrano. En este punto, no. Pero sí debo decir que en la recorrida que hicimos con el móvil, había trabajadores, había barrenderos que estaban realizando su labor en Caballito, en la misma zona aquí, Almagro, pero más cerca del abasto. Estaban transitando ya con su carrito y con su escoba. Insisto, no lo estamos viendo aquí, pero sí en otros puntos de la capital federal. Bueno, eso permite especular o esperanzarnos con que hacia la tarde, entonces, la ciudad va a ofrecer unas mejores vistas, esperemos, y estén un poco más limpias. Muchísimas gracias, Alan. Hasta luego.